Me encanta verte envuelta dentro de las copijas Esta noche seremos solo tú y yo, no te aflijas Si al vuelo no te fijas, camino no hay problema Tú sabes encontrarle solución a mis dilemas Oye nena no temas, este fuego no quema Y si logras es lo, créeme que sí valdrá la pena Escucha como suena mi corazón si es tuyo Al no tenerte cerca verás como me destruyo Huyo de la rutina a la que le das encanto Y siempre me motivas todas las veces que canto Yo nunca me adelanto, pero te por seguro Que siempre serás el amor de esta loca, lo juro El rojo, fuego rojo que enciende a todo tu encanto La razón por la que todos los días yo me levanto Si hace falta completa, si es vacío, tú lo llenas Sabes como me excita tenerte en las lunas llenas Escuchando la naturaleza por la ventana Imaginarme lejos no sabes cuánto me sana Pensar en el mañana no sirve de consuelo ¿Qué tiene de malo tenerte dentro de mi suelo? Eres la medicina para mi cuerpo y alma Tenerte en mi organismo hace sentir completa calma Ya nada más me salva, más que volverme humo ¿Y qué problema tienes si planto pa' mi consumo? Yo a nadie más me sumo, solamente hago aporte Innova de mi madre la manera en que me porte Me gustan los problemas que nadie más resuelve Y aprendí que lo que dejas ir una vez no vuelve